¡Andale! ¡Andale! ¡No quiero! ¿Tú sola? ¡Ahí quiere! ¡Una! ¡No, ya le hice! ¡Andale, Chisol! ¡Andale, Chisol! ¡Andale, ándale ahí! ¡Andale, ándale! ¡Andale! 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 ¡Andale, mi papi! ¡Andale, Stylen! ¡No quiero! ¡Andale! ¡Rápido! ¡Una! ¡Dos! ¡Andale! ¡Dos! ¡Andale, Stylen! Nadie te pasé nada. Cero, cero, ya ves. Ahora tú, ahora tú, canijo. Ya salió por acá. Se le escapó a los mazos, eh. Pito, guarde. Guarda tu barba. Yo ando. Diosera. Quiero cero, Pito. Bueno, dale tú, Tristan. No, no, él no es. Espérate, espérate. Se me cayó. Se me cayó. Espérate, mira la cara.